Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando de mí Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me cantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Bailé contigo, solo contigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Bailé contigo, solo contigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es contigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metí en mi cabeza Que está buscando que La quiere que Me deje llevar por la marea Le está buscando y No quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura Y el DJ la repito otra vez Que con esta canción la encontré Y el DJ la repito otra vez ¿Qué pasa con esta canción? Gracias.